Se les ha compartido un manual en PDF y también este archivo, este archivo Excel, ¿no? Miren aquí, acá se les ha compartido este archivo. Por favor, ambos lo tienen que ya descargar, ya lo tienen que descargar. A ver, comentenme si ya todos descargaron, tienen este archivo. La clase del día de hoy es introducción a Visual Basic. Coméntenme, por favor. Listo, listo. Me dicen saludos, estimado Wilfredo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya tienen todo listo. Entonces, empecemos la clase del día de hoy. Ajá, estimada Paula, excelente. Ya estamos listos, me dice. En la clase del día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a Visual Basic for Application. Ya nosotros tenemos que empezar a trabajar con código. Para esto les voy a pedir que sí o sí tengan al costado lápiz y papel. ¿Para qué? Para que ustedes puedan anotar las palabras reservadas, algunas instrucciones que vamos a utilizar en Visual. Ya para tenerlo como recordatorio. Por ejemplo, ¿cómo crear una macro, no? Mis, ¿cómo creamos una macro? ¿Con qué palabrita? Entonces, necesitas, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Porque la clase pasada mencioné un poquito, ¿no? ¿Cómo se creaba la macro? ¿Con qué palabrita podíamos crear una macro? A ver si alguien se acuerda por ahí. Ya, entonces, lo que voy a hacer es compartirles más el manual. A ver, el manual voy a abrir aquí. Lo tengo justo y les voy a compartir mejor mi pantalla completa. Para que se pueda visualizar mejor. ¿Ya? A ver. Ya está cargando. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a empezar este tema aquí en nuestro manual. A ver. Creo que no se ha abierto. Listo. En nuestro manual. Esto lo voy a abrir aquí. Este es el manual de Excel nivel avanzado con el tema de introducción a Visual Basic for Application. Pero vamos a profundizar un poco, ¿no? Acerca del código. ¿Qué es Visual Basic for Application? Cuando escucho en esa palabrita, acuérdense que es un lenguaje de programación común a todas las aplicaciones del paquete de Office. Ya todos tienen este lenguaje en común, que es el Visual Basic for Application. ¿Qué permite realizar este lenguaje? Permite automatizar acciones comunes, permite interactuar sobre los libros de Excel, crear formularios personalizados, personalizar la interfaz de Excel, comunicar a Excel con otras aplicaciones de Microsoft Office. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y eso es lo que nos permite nuestro Visual Basic for Application. ¿Y desde dónde lo vamos a trabajar? Vamos a trabajar desde nuestra pestaña desarrollador o programador y vamos a entrar al código de Visual Basic, donde vamos a empezar a editar y trabajar con este lenguaje. ¿Ya? Todos necesitamos primero abrir, abrir nuestro editor, nuestro entorno de trabajo de Visual Basic. Lo puedes hacer a través de las pestañitas que tenemos en Excel o también a través del atajo de teclado que es al más F11. Vamos a ingresar aquí a nuestro primer ejercicio y para empezar a trabajar con macros, lo primero que tengo que hacer es verificar si mi pestaña programador o desarrollador está activa. Una vez que yo tenga la pestaña programador o desarrollador, me voy a dirigir al primer grupo, al primer grupo que dice código. En este grupo voy a encontrar el comando de Visual Basic, ¿ya? Visual Basic. Este comandito es el que me permite abrir el editor de Visual Basic, ¿ya? Yo le hago un clic, un clic a este de aquí, a este comando, clic, y automáticamente me aparece el entorno de trabajo de Visual Basic, ¿ya? Mira, miren, ¿qué es lo que observamos aquí en el entorno de trabajo? Dos cosas importantes. ¿Cuáles, mis? ¿Cuáles? Yo no observo. El primero que tienes que observar y tener sí o sí, porque lo vamos a utilizar, es tu explorador de proyectos. ¿Y qué es eso? Es este pequeñito cuadro que ves acá. Este es tu explorador de proyectos, ¿ya? Este de aquí con una flechita te lo voy a apuntar. Este es tu explorador de proyectos. ¿Qué más? Tu ventana de propiedades, que está aquí justo en la parte inferior. Tu ventana de propiedades, aquí abajo, aquí abajo. Estos dos son los que sí o sí tienen que observar, ¿ya? Su explorador de proyectos en la parte superior y en la parte inferior, su ventana de propiedades, ¿ya? Estas dos son fundamentales al momento de estar en el entorno o en el editor de Visual Basic. A ver, confírmenme, ¿todos tenemos estas dos ventanitas? Sí, excelente, muy bien. ¿Alguien no le aparece? ¿Alguien no está activo por ahí? Ya. A ver, que me dicen justo, vi un no. Yo no, a mí no me aparece. Muy bien. Cuando no nos aparece estos dos, estas dos ventanitas, ¿cómo las activo? Me dirijo aquí. Me voy a la pestaña ver, a la pestaña ver. Miren, tengo pestaña archivo, pestaña edición y aquí tengo la pestaña ver. En esta pestañita le hago un clic y voy a dirigirme a la opción que dice Explorador de proyectos. Esta es esta ventanita que les explicaba, ¿no? Esta de aquí. Se van a ver y lo activan haciendo un clic en Explorador de proyectos. O su atajo de teclado Control-R. Para la ventana de propiedades, mis, tampoco la tengo. La habilitas haciendo un clic en Ventana de propiedades o, si no, tu tecla de función F4. Así que si no tienes estas ventanas, de esta forma las puedes habilitar. ¿Ya? Tu explorador de proyectos y tu ventana de propiedades. ¿Listo? Desde la pestañita ver. Desde la pestañita ver. Ahora sí, ahora sí, ya que hemos podido mostrar estas dos propiedades muy importantes, ahora voy a ir a otro concepto. Cuando nosotros creamos una macro, cuando nosotros creamos una macro, podemos crear la macro para que se ejecute en esta misma hojita. En una sola hojita yo puedo crear una macro para que se ejecute en un solo libro y en una hoja en específico. ¿Ya? Lo que ustedes observan aquí es eso. Están observando en su visualizador, en su explorador de proyectos, todo su libro. Actualmente, si tienen abierto solo el material 4, van a poder observar que aquí dice material 4 y dentro, ¿cuáles son los objetos? Tienen abiertos las hojas que tienen abiertos, las hojas que tienen abiertos, tiene hoja 1 que se llama Excel avanzado, tiene hoja 2, presentación, tiene hoja 3, dato, tiene hoja 5, ejercicio y así. Sí, estas son las hojas que tienen mi archivo Excel, mi libro Excel. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una macro, mis? Por ejemplo, en el libro que usted nos ha pasado, hay un ejercicio que está en la hoja, hay un ejercicio que está aquí, en la hoja número 3, me parece, que dice ejercicio 1. Ahí hay un ejercicio, yo puedo trabajar esa macro o ese ejercicio en esa misma hoja. Doble clic en la hoja 5 y ahí podría empezar a trabajar. Doble clic en la hoja 5 que dice ejercicio 1 y ahí podría trabajar. Pero, ¿qué sucede? Si yo quisiera utilizar esa macro en otra hoja, por ejemplo, en la hoja 6, ¿podría? No. No puedes, ¿ya? No puedes. ¿Por qué? Porque yo he ingresado a la hoja 5 y he programado la macro especialmente para que se ejecute en esa hoja 5. No puedo utilizarlo en otra hoja. Ese es el nivel de programación. Puedes hacerlo en cada hoja, pero, ojo, esa macro solo se ejecutará en esa hoja creada. Pero el objetivo de nosotros programar, crear una macro a través de código, es que se puede ejecutar en todas las hojas. Entonces, si yo creo una macro, esta yo la puedo llamar desde la hoja 1 para que se ejecute en la hoja 1. Si quiero en la hoja 2, en la hoja 3, en la hoja 4. Y si no, puedo incluso desde otro libro llamar a esa macro. Esa debe ser, o ese debe ser, en este caso, nuestro objetivo, ¿no? De que mi macro debe ser funcional. Debe ejecutarse en cualquier hoja de mi libro o en cualquier libro. Para esto, no tienes que programar dentro de una hoja. ¿Dónde tendrías que programar? En un módulo. Cuando tú programas en un módulo, la macro que creas ahí tiene la capacidad, ¿sí? De poderse ejecutar en cualquier hoja y en cualquier libro, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de crear un módulo? De que en este módulo, mis, las macros que voy a crear se van a poder ejecutar en cualquier hoja de mi libro y en cualquier libro, ¿ya? Eso es. Y, mis, ¿cómo creamos aquí un módulo? Bueno, hay varias formas de crear un módulo. Te voy a mostrar dos, nada más, ¿ya? Dos formas. La primera, la primera forma de crear un módulo en Excel es de la siguiente manera. Me voy a ir acá, si ustedes observan, al costado de Mirisquet, al costado de Mirisquet, hay como un cuadrito con unas líneas medias color anaranjada. Yo le hago un clic y ahí me va a permitir ingresar o crear un formulario, un módulo o un módulo de clase. O también procedimientos, ¿no? Yo selecciono módulo, módulo, cliquen módulo y miren que automáticamente se va a crear mi módulo. Se va a crear mi módulo. ¿Vieron? Como mis, me voy aquí al costado de Mirisquet, hay como un cuadrito, clic y selecciono módulo. Módulo, módulo. Otra forma, Miris, de crear o insertar un módulo, te vas a la opción insertar, a tu pestañita insertar, a tu pestañita insertar, le das un clic y ahí también tendrás la opción de crear módulo, de crear un módulo. ¿Ya? Tienes dos formas, a través de tu acceso rápido, a través de tu acceso rápido, aquí haciéndole un clic, módulo, o desde tu pestaña insertar, módulo. ¿Ya? Todos tienen que ya tener su primer módulo, módulo 1. Doble clic en módulo 1 y ahora sí debo estar ubicado o ubicada en el módulo 1. A ver, ¿quiénes me confirman si ya han creado este primer módulo 1? ¿Cómo la borro? Me dice, a ver, la tabla de propiedades tapó la primera tabla. Ah, ya, hay que acomodar. Ya, si es que por ahí la tablita no sale aquí una tablita flotante, la arrastran y la llevan a ese lado. Arrastran y la llevan a ese lado. Ya, las tablitas se pueden redimensionar y se pueden mover. Tanto el visualizador de proyectos como la ventana de propiedades se pueden modificar. Ampliar, disminuir, mover aquí, mover a la derecha, lo pueden manejar. ¿Ya? Lo pueden hacer. ¿Cómo eliminamos un módulo o algo que yo tal vez por error he creado, no? Puede ser con el anti-clic o clic derecho sobre su módulo y ahí tenemos, ¿no? Quitar módulo, quitar módulo. Lo puedes eliminar así, quitándole el módulo, ¿ya? Para los que han creado mal también. ¿Listo? A ver. Ajá. Manipulé y se desapareció. Si se desaparece, lo vuelve a insertar desde la pestaña ver, clic en ventana de propiedades o explorador de proyectos. Lo tiene que tomar justamente de la cabecita, ¿no? Desde la línea de la cinta del encabezado, lo arrastra y lo lleva por aquí, lo arrastra y lo lleva por aquí. Para que no obstaculice su vista. Muy bien, ¿quiénes más? ¿Cómo la borro? Ya, ¿quiénes más tienen su primer módulo creado? ¿Quiénes ya tienen su primer módulo creado para trabajar esta primera macro o nuestro primer ejercicio con Visual Basic, ¿no? En su manual también está explicado el paso a paso cómo habilitar tanto el explorador de proyectos como la ventana de propiedades y sobre todo cómo crear un módulo, ¿ya? Cómo crear un módulo, nos podemos ir al botón insertar, insertamos módulo, ¿no? Ya les he explicado. Y ahora sí, en módulo, nosotros ya tenemos que empezar a crear nuestra macro. Cuando estamos en nuestro módulo, ¿cómo creamos una macro, Miss? Con la palabrita reservada SAP. Tú pones SAP, el nombre de la macro, le das Enter y ahí estás creando una macro. ¿Cómo se cierra la macro? Con el SAP. Todo lo que quieres que haga esa macro lo tienes que programar aquí adentro. Ahí adentro. ¿Ya? Entonces, para nuestro primer ejercicio, para nuestro primer ejercicio, les he traído lo siguiente. Les he traído lo siguiente. Sencillo. Miren acá. ¿Qué te dice? Crear las siguientes macros. La primera casuística que les muestro acá es lo siguiente. Ingresa tu nombre. Ingresa tu nombre en esta celdita. Aquí en esta celdita. ¿Cómo se llama la celda, estimados? ¿Cuál es el nombre de la celda que estoy seleccionando en este momento? ¿Cuál es el nombre de la celda? ¿Cuál es el nombre de la celda? C7. Sí, aparece excelente. Muy bien. C7. Ese es el nombre de la celda. Acuérdense, por favor, el nombre es C7, mis. C7. ¿Por qué? Porque a través de código vamos a programar que nuestro nombre se inserte en esa celdita. En C7. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Miren aquí. Nos vamos a ir a nuestro visualizador, Visual Basic. Doble clic en tu módulo. Cuando estés aquí adentro en la parte blanca, vamos a crear nuestra primera macro. A ver, ¿con qué palabrita se crea la macro? Con SAP. Con SAP. Entonces, pongo aquí. Puedes hacerlo en minúscula o en mayúscula. Lo único que tienes que tener presente aquí es escribir correctamente. Lo puedes hacer en mayúscula o en minúscula, pero tienes que escribir correcto. ¿Ya? Toda la programación en Visual Basic es en inglés. ¿Ya? De ahí es fundamental también nosotros tener conocimientos básicos en inglés. ¿Ya? Muy bien. SAP. ¿Cómo se va a llamar tu macro? Nosotros cuando grabábamos la macro nos íbamos a la grabadora y de frente ponemos el nombre. Acá es más sencillo incluso. Entonces, ingresas aquí, pones tu palabra SAP y le das un nombrecito. ¿Qué nombrecito? Tu primera macro que se llame mi nombre. Porque me está pidiendo que ponga mi nombre en una celda. Entonces, mi primera macro se va a llamar mi nombre. Acuérdate que el nombre de tu macro no debe tener espacios. Si quieres separar dos palabras, utilice el subguión, utilice el guión o cualquier carácter, ¿ya? O cualquier carácter para que los puedas separar. Muy bien. Ahora sí, presiono Enter. Nada más. Pusiste SAP indicándole, voy a crear una macro. ¿Cómo se llama tu macro? Mi nombre. Presiona Enter y ya has creado tu macro, que se llama mi nombre. ¿Qué va a hacer esta macro? Tiene que insertar mi nombre en la celda C7. Entonces, ¿cuál es el paso número uno que tiene que hacer tu macro? Mi macro mi se tiene que dirigir a mi celda, a mi hoja. ¿Cómo se llama tu hoja? A ver, ya no vayas a tu Excel, no regreses. Por algo tienes tu explorador de proyectos aquí en el lado izquierdo. Alguien me dice, ¿en qué hoja está mi ejercicio uno? ¿En qué hoja está mi ejercicio uno? Alguien me dice, a ver, en mi hoja 5. Muy bien, en mi hoja 5, 5. Excelente. Sí, mis, mi ejercicio número uno, donde está, donde voy a colocar mi nombre, está ubicado en la hoja 5. ¿Por qué? Porque así me lo dice mi explorador de proyectos. Entonces, ¿cómo le digo a mi macro que se vaya a la hoja 5? Ah, de la siguiente manera. Para que tú le digas a tu macro que se vaya a la hoja 5, hay dos formas de poder hacer el llamado. La primera es escribiendo el nombre de tu hoja. Y la segunda es mejor, siendo referencia al número de hoja. ¿Puedes trabajar llamando al mismo nombre que tiene tu hoja 5? ¿Cómo se llama tu hoja 5? Ejer 1, Ejer 1. Puedes indicarle que vaya a Ejer 1. Utilizas el mismo título o nombre de tu hoja. La otra forma, que es mucho mejor, es llamando o utilizando el número de hoja, que es hoja 5. ¿Por qué mis nos recomienda esa? Porque en cualquier momento este nombre de hoja puede cambiar. Hoy se llama Ejer 1. Alguien viene, uno de mis colegas y dice, ¡Ay, qué feo ese nombre! Lo cambia. Lo cambia a Ejercicio. Le pone el nombre Ejercicio. Tu macro que estaba utilizando el nombre de tu hoja va a tener un error. ¿Por qué mis? Porque el nombre de la hoja ya cambió. Por eso, de preferencia, utiliza el número de la hoja, no el nombre que tiene la hoja. Entonces, ¿cómo llamamos mis? Simplemente le pones así. Macro, tienes que irte a mi hoja 5. Tienes que irte a mi hoja 5. Tienes que irte a mi hoja 5. Punto. ¿Qué más va a hacer? Va tu hoja 5. Ah, cuando va mi hoja 5, tiene que irse a mi celda C7, mis. ¿Y cómo llamo a la celda? ¿Cómo llamo a la celda? Igual, hay dos formas de llamar o indicar que se vaya a una determinada celda. ¿Cuál es esa mis? ¿Cuáles son esas dos formas? Aquí te la muestro. La primera, la primera forma de llamar a una celda es de la siguiente, ¿no? Utilizando la misma palabra CELS. CELS. Así, con doble S. CELS. Cuando tú utilizas la palabra CELS, le estás indicando a Macro, ¿no? Vete a la celda. Vete a la celda. ¿Qué celda te dice? Entre paréntesis, tienes que poner el número de fila. Si yo quiero que se vaya a la celda C7, y me dice que primero ponga el número de filas. C7. Ah, ya me dice, tiene que ir a la fila 7. Fila 7, coma, número de columna. A, B, C, D, E, F, G. Así están nombradas mis columnas. Aquí me dice número de columna como segundo argumento. Tengo que contar. A sería 1. B sería 2. C sería 3. Si yo quiero que a mi macro se vaya a la celda C3, entonces utilizaría CELS, columna 7, porque quiero que se vaya a la C7, columna, digo, fila 7, columna 3, mis. Claro. ¿Por qué 3, mis? Porque recuerda que tus columnas están con letras, pero tú vas a empezar a contar, ¿no? A vale 1, B vale 2, C vale 3, D vale 4. Y si me dicen C7, C7 es fila 7, columna 3. Esta es una forma. ¿Y cuál es la segunda forma, mis? La segunda forma es el range. El range. El range. O el famoso range que le dicen algunos, ¿no? El range. Así, range. Este range es más fácil. ¿Por qué? Porque tú utilizas la palabra range para poder dirigirte a una celda en específico o a un rango de celdas. Si yo me quiero ir, mis, a la celda C7 y quiero utilizar range, entonces pongo la palabra range y entre paréntesis abro mis dobles comillas y le pongo la celda, el nombre de la celda, C7. Ya, es así. Si quiero trabajar con cells, si quiero trabajar con cells, tengo que especificar el número de fila y el número de columna. Si quiero trabajar con range, voy a poner entre comillas el nombre de la celda, el nombre de la celda. ¿Con cuál quieren trabajar? Ustedes indiquenme. ¿Podemos utilizar cells o podemos utilizar range? No hay ningún problema. Ambos son válidos. ¿Ya? Ambos son válidos. A ver, ¿con cuál quieren trabajar? Díganme ustedes. ¿Con cells o con range? Con range. Con range. Es más fácil, ¿no? Solamente ponemos el C7 y listo. Claro, pero ya saben, ¿no? Ya saben que se puede trabajar con ambos. Entonces, continuemos. Ya que estamos llamando, le estamos indicando a la macro. Macro, quiero que te vayas a la hoja 5, porque ahí está mi ejercicio. Quiero que te vayas a la hoja 5. Te ubiques en la celda C7. Entonces, le digo, punto range, punto range, entre paréntesis y doble comilla C7. Quiero que te vayas, ¿no? Te digo, macro, te vas a la hoja 5, punto range. O sea, te vas a la hoja 5 y a la celda C7 y ahí lo igualas. Ahí, cuando estés ubicada en esa celda, vas a poner mi nombre. Ahí le pongo, ¿no? Lucía, así que le pones María, el nombre que tú quieras, ¿no? Ahí le voy a poner, miren, voy a poner Lucía. Listo. Y lo ponga Lucía. A ver, ¿estará funcionando? ¿Estará bien? Vamos a ejecutar. ¿Cómo ejecuto? A través, ya no necesitas irte a tu macros o desde tu pestaña programador, ¿no? Lo ejecutas desde acá. En la parte superior vas a encontrar un triangulito. Un triangulito, ¿ya? Un triangulito verde, al costado vas a encontrar como una pausa, una pausa y al costado un cuadradito, ¿ya? Esos son los botones para ejecutar, pausar y detener, ¿ya? Entonces, para ejecutar esta de acá, simplemente le hago clic en el triangulito. Le hago un clic en el triangulito. Tú le haces un clic, si no presionas F5 y ya se ejecutó. ¿Mis, ya se ejecutó? Yo no veo nada. Vete a tu hoja 5, a ver. Vete a tu hoja 5. A ver, me voy, me voy a mi hoja 5, que es ejercicio 1. Me voy a la celda C7 y ahí está mi nombre. ¡Ah! ¡Mis, ahí está nuestro nombre! A ver, cámbialo, ponle otro nombre. Lucía, voy a completar ya. Lucía Serrano. Serrano. Ejecuto clic, clic en el triangulito. Me voy a mi hoja número 5. Y miren, ya no dice Lucía, si no dice Lucía Serrano. A ver, otro nombrecito. Vamos a poner Jaime, por ejemplo, ¿no? Yo le pongo ahí Jaime. Jaime. Lo ejecuto, me voy a mi hoja 5 y ahí está Jaime. Ahí está Jaime. Mis, ¿cómo verifico que mi macro ya está creada? Lo estás haciendo a través de código, digo, pero si por ahí, en este botoncito, mis, yo quiero asignarle. Esa macro que estoy creando, quiero asignarle acá. Lo puedes hacer. Porque esa macro que está creada en tu módulo, está aquí también. Te vas aquí a macros, al costado de tu grabadora de macros. Te vas aquí a macros. Y mira, ahí está tu macro creada que se llama Mi Nombre. Este macro lo puedes ejecutar desde acá. Lo puedes ejecutar en cualquier hoja, en cualquier libro. Y lo mejor es que le puedes asignar a este botoncito. ¿Cómo, mis, le asignamos a este botoncito? Con el anti-clic o clic derecho, anti-clic o clic derecho sobre tu botón 1, anti-clic o clic derecho, asignar macro, es la penúltima opción, asignar macro, seleccionas tu primera macro, que se llama Mi Nombre, y le doy en Aceptar. Y desde acá lo podía ejecutar, ¿no? Pero a mí no sirve de mucho, ¿no? Porque ya estamos nosotros ingresando en el código el mismo nombre. Entonces, así lo ejecuten muchas veces, el mismo nombre me va a salir, a menos que vaya mi código y lo cambie, ¿no? Digamos, por Rosa. Por Rosa le cambio a Rosa, regreso aquí, y ahí le hago clic en el botón, ahí sí cambia, ¿no? A Rosa. Pero es muy estático, mis, ¿no? Es muy estático. Pero este es un primer ejercicio, para que veas que sí se puede programar, ¿no? Y que es mucho, muy, muy sencillo. ¿Qué tal es aquí? ¿Nos ha salido ya nuestro nombre? ¿Nos ha salido nuestro nombre en nuestra celda C7? Sencillo, ¿no? Completado, mis. Claro, confirmado. Ahora sí. Muy bien. Vamos a subir de nivel. Este es súper sencillo para que ustedes calienten. El segundo, a ver, ¿quién me la hace? El que me hace el segundo y me envía su código a través del chat, un punto, un punto adicional. Y Carol, perdón, y Valeria va a anotar. ¿Quién me hace el segundo ejercicio? Es facilísimo, es similar al primero. ¿Qué te dice? Ingresa la palabra Excel avanzado. Ingresa la palabra Excel avanzado en la celda A5 de la hoja dato. ¿Qué tiene que hacer tu macro? Tiene que irse a tu hoja dato, que está al costadito, mira. Ubicarse en la celda A5 y acá, voy a pintarlo incluso con amarillo. Acá tiene que escribir, tiene que aparecer Excel avanzado. Excel avanzado. Así, por código, tal como hemos hecho el primer ejercicio. ¿Cómo, Miss? Tu macro tiene que dirigirse a tu hoja dato, ubicarse en la celda A5, y ahí tiene que aparecer Excel avanzado. ¿Quién me comparte el código? Ajá, ahí está, Miss, me dice David. Ajá, nombre Excel range, hoja 3, punto range A5, Excel avanzado. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Hoja 5, hoja 3, me ha puesto, ¿no? A ver, déjeme, déjeme, déjeme. Hoja 3, excelente, punto. Anótale, por favor, Valeria, a nuestro estimado David. Excelente, excelente, ¿no? Su punto está fácil, ¿no? ¿Qué hemos hecho, Miss, acá? Lo que hemos hecho es crearnos otra macro, cripto, otra macro. Debajo de en Zap, presiona Center, debajo de en Zap, porque eso es terminar macro en Zap. Vamos a crear otra macro. Le pones Zap. ¿Cómo se va a llamar tu segunda macro? Miss, se va a llamar nombre Excel. Listo, le pones así, nombre, subió, Excel. ¿Ve? Nombre Excel, así como lo ha puesto nuestro estimado David. Nombre Excel, presiono Enter, ya se ha creado. Y adentro, ¿qué tiene que hacer esta macro, Miss? Ah, me dice que mi macro tiene que irse a mi hoja dato. ¿Qué número es tu hoja dato? ¿Qué hoja es? Hoja 3. Entonces le llamas. Macro, tú te vas a ir a la hoja 3, ¿punto qué? Ah, a la hoja 3 y luego te vas a ir a la celda, a 5. Entonces le pones range, range, entre paréntesis y dobles comillas, la celda donde tiene que dirigirse, lo cierras y lo igualas a qué? Excel avanzado. Listo, Excel avanzado. Y ya está. Lo ejecutas, lo ejecutas, te vas a tu hojita, dato y ahí está Excel avanzado. Ahí está. Sencillísimo, ¿no? Es como para calentar, Miss. Es como para calentar, claro. Es como para calentar. Muy sencillo, ¿no? Esto ya estamos practicando. Ahora sí, vamos con la tercera. Vamos con la tercera, ¿ya? ¿Cuál es el tercer ejercicio? Ahora sí subimos un poquito más de nivel. El tercer ejercicio es lo siguiente. Pide dos números, te dice. Pide. O sea, ustedes tienen que hacer una macro donde pidan al usuario que inserte dos números. Y luego tienen que hacer la suma de estos números y en un mensaje me tiene que salir el resultado y luego que me salga el resultado recién que me aparezca en la celda C14. Ah, ¿cómo pedimos al usuario, Miss, que nos inserte dos números? ¿Cómo programo eso? ¿Cómo programo que le diga al usuario, usuario ingrese dos números? Yo programo y Juanita tiene que venir y ella ingresa. Ah, a través del input box. A través del input box es el que nos permite pedir, solicitar. Una vez que nosotros solicitemos ese número, ¿dónde lo almacenamos? ¿Dónde lo guardas? Si tú estás pidiendo dos pelotitas o tal vez dos frutas, dos manzanas, ¿dónde lo guardas? Una canasta, lo guardas en algo. En algo lo tienes que guardar. Esos dos números que tú vas a pedir, lo vas a guardar en una variable. Esa variable va a guardar tu número para que no se pierda. Porque si no, uy, ¿dónde? ¿No? Va a tener, vamos a crearnos una variable que va a almacenar estos dos números. Y luego ya operamos con la variable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vámonos a nuestra macro. Vamos a crearnos otra macro. Esta macro se va a llamar suma. Se va a llamar suma. Vamos. Zap, zap suma. Así. Así se va a llamar mi macro. Zap suma. Esta macro lo que tiene que hacer Miss es pedir al usuario, al cliente, el número y a partir del número que ingresa. Cualquiera. Cualquiera tiene que operar. Pero esos números lo hay que guardar en una variable. En macros no es necesario que inicialices una variable que, perdón, que la declares. No es necesario declarar una variable. Si quieres la declaras, si no quieres, no. Pero, ¿cuál es la diferencia, Miss? ¿Por qué sí la tengo que declarar y por qué no? Acá en tu manual, acá en tu manual, en una bolsita. Hay un botón, Miss. Un poco tarde, pero muy bien, estimado Estefano. Ahí está excelente. Claro, ¿no? Ahí también. Mire. Aquí tenemos que tener presente algo también. ¿Ya? Lo que les he explicado hace un momento, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trabajar en macros? ¿No? Podemos trabajar en varios niveles. El nivel más alto, o sea, macros es poderoso. Yo, en los niveles más altos, puedo programar en la misma aplicación. ¿Qué quiere decir? Puedo crear una macro que se pueda comunicar con todos mis office, con todos los programas de office. Ah, puedo trabajar a nivel del libro. Es decir, que cree una macro que se comunique con puros Excel, con puros libros. A nivel, cuando tú trabajas a nivel de aplicación, puedes conectar Excel con macros, con PowerPoint, con Access. Cuando trabajas a nivel de libros, World Book, puedes trabajar con mi libro 1, con mi libro 2, con mi libro 3, con mi libro material 4, con mi libro material 5, con mi libro material 6. Ahora, hay otro nivel que es worksheet, que puedes trabajar a nivel de hojas de un libro. Con mi hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, hoja 5. El siguiente nivel es a través de los objetos que tiene el worksheet, la hoja. ¿Cuáles son los objetos que tiene una hoja? Un rango, un rango, un rango de celdas. Puedes trabajar con las celdas Cells, con columnas, columns, con filas, rounds. O sea, a mí yo puedo trabajar a nivel de aplicación, a nivel de libro, a nivel de hoja, a nivel de rango, a nivel de celda, columnas y filas. Sí, lo puedes hacer. ¿Ya? Recuerda, recuerda siempre, va de afuera hacia adentro. Primero trabajas, ¿no? Si es que quieres trabajar el más alto, es a nivel de aplicación, luego a nivel de workbook, luego a nivel de worksheet y luego a nivel de rango. Eso es, ¿ya? Y cuando nosotros queremos, tal vez, ¿no? Trabajar a esos niveles, se hace el llamado. A eso se le dice la jerarquía. Esta es la jerarquía que deberías respetar. Primero llamar a la aplicación, luego al libro, luego a la hoja y, por último, al rango. Así como este ejemplo que te doy acá. Pongo application.workbook. ¿Qué le digo? Voy a utilizar una aplicación Excel. Y en este Excel voy a trabajar un libro. ¿Qué libro? Material 4. Dentro de material 4, que voy a trabajar en mi hoja 1, que dice, worksheet, que dice, tal vez, ejercicio 1. Dentro de ese voy a trabajar en el rango A1, ¿no? En la celda 1. Pero sería muy largo, ¿no? Estar escribiendo toda esa jerarquía, como indicándole a macros, ¿no? Macros, primero la aplicación, luego el libro. Es demasiado largo la descripción que para una sola línea de código es muy larga. Por eso se reduce a lo que les decía, ¿no? Solamente llamas a la hoja, llamas a la hoja y luego al rango. Esta es la primera forma utilizando el nombre de la hoja. Worksheet, ejercicio 1. Worksheet, dato. Worksheet, ejercicio 2. Pero, ¿cuál es el otro que nosotros utilizamos? Hoja 5. Punto rey. Más fácil. Y mejor todavía. Pero ya saben que sí, también se les ha llamado a la otra hoja. ¿Ya? Lo que les quería mostrar acá es lo siguiente. A ver. Ya no está, ¿no? Ya no está. Lo que les quería mostrar era cómo nosotros podemos solicitar, ¿no? Aquí está la breve explicación. Cómo podemos solicitar. Solicitar al usuario que ingrese esos dos números. Que no es necesario inicializar. Está en el otro manual. Pensé que estaba aquí en el manual lo que es inicialización de variables. Pero no está. Está en el siguiente. Las variables no son necesarias inicializarlas acá. ¿Por qué? Porque ya por defecto, ya por defecto Excel, Excel ya tiene categorías, ¿no? Para las variables. Si tu variable va a almacenar número, si va a almacenar número, vas a tú tener que definir. ¿Es número entero o número decimal? Mis es número entero, entonces, es integer. Integer. Mis es un número por ahí, no sé, es un número mis decimal. Entonces, es un boolean. Mis es una variable que va a almacenar texto. Es de tipo string. Sí, hay tipos de variables que dependiendo de lo que van a almacenar, tú las tienes que identificar. En este caso, nuestra variable va a almacenar dos números. Vamos a simular que esos números van a ser enteros, ¿ya? Enteros, para no complicarnos mucho en variables. Nuestros números van a ser enteros. ¿Cómo declaro aquí una variable? ¿Cómo la declaro, no? ¿Cómo la declaro? Con mi palabrita reservada div. Aquí yo me creo una palabrita div. Div. Div y le pongo el nombre de la variable. ¿Cómo se va a llamar esa variable que va a almacenar tu primer número? Invéntate un nombrecito. ¿Cómo se va a llamar? Variable 1, variable 2, num1, num2. ¿Cómo crees que se llame? Mis se va a llamar num1. Num1. ¿Y esta variable de qué tipo va a ser? ¿Va a almacenar número? ¿Va a almacenar texto? ¿Va a almacenar número mis? Entonces, esta variable es de tipo string, string, de tipo string, ¿no? Ay, no, perdón. De tipo íntegar. Ya estoy pensando en una variable de texto. De tipo entero, ¿no? De tipo entero, entonces, es interior. Entero. Si fuera de tipo texto, sería la otra variable que les dije, ¿no? Este es de número entero. Interior. Ya has declarado tu primera variable. La segunda. La segunda. A ver qué me dice. Interior. Me quiere reconocer. Interior. A ver. ¿Va a almacenar? Aquí, muy importante. Si nos equivocamos en una letrita, así sea la machita, por la i, por la o, mis, me confundí, no sé, ¿no? Me confundí por una, me comí algo. Olvídate, te va a salir error. ¿Qué tienes que hacer? Acordarte siempre. Por eso decía lápiz y papel. Si yo me como una letrita, en lugar de decir DIM con M, lo pongo con N, ahí me va a salir error. Me va a salir y marca, ¿no? Una línea error aquí. No te dicen que has fallado, pero sí te marca la línea donde has fallado. ¿Qué me ha faltado acá? Poner la palabra AS. DIM AS, ¿no? DIM el nombre de la palabra o de la variable AS, ¿qué es? La variable NUM1, ¿qué es? Es entero, es texto. Va a almacenar número entero, entonces es íntegro. Íntegro. Ahí ya me aceptó. Es correcto. Tu variable número 2, ¿cómo se va a llamar? DIM, NUM2. Esta se va a llamar NUM2. NUM2. ¿De qué tipo va a ser? También va a ser entero, mis. AS e íntegro. Ahí está. ¿Por qué es necesario, mis, declarar? Porque es mejor. Si tú no lo declaras, por sí solo Excel va a tomar esa variable y la va a almacenar como una de las variables más específicas. Ocupa demasiado espacio, ¿ya? De tipo variant. Lo va a tomar como tipo variant. Significa que esas variables almacenan texto y número, pero ocupan demasiado espacio. Tú al momento de indicarle qué tipo de variable es definirla, ¿no? Ya le quitas ese peso, ¿no? Ya sabes que especialmente esta variable va a almacenar número entero. Ahora sí. Ya declaré NUM1 y NUM2. ¿Qué voy a hacer, mis, ahora? Ahora voy a pedir, ¿no? Voy a pedir a mi usuario que inserte el número. Entonces, esta variable NUM1, NUM1, tiene que ser igual a la solicitud, ¿no? Al número que le voy a pedir al usuario. ¿Cómo le pido al usuario? A través del INPUT. INPUT BOX. A través del INPUT BOX. INPUT BOX, INPUT BOX, entre paréntesis, le tengo que poner el mensaje. Entre dobles comillas, ¿cuál va a ser el mensaje que le voy a pedir al usuario? Ingrese, le voy a decir, ¿no? Ingrese el primer número. Eso le voy a decir al usuario. Cierro dobles comillas. Ingrese el primer número. Este INPUT BOX te va a generar un cuadro, un cuadro de texto, donde le va a salir ese mensaje al usuario. Ingrese tu número y luego le va a dar una cajita donde podrá insertar el número. ¿Cómo se va a llamar ese cuadrito? ¿Cómo quieres que se llame ese cuadrito? Entre comillas le vamos a poner DATO. Cierro y presiono ENTER. ¿Listo? Entre comillas se va a llamar DATO el cuadrito. ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta ahora, Miss? No entiendo. Mira, lo voy a ejecutar. Lo voy a ejecutar, clic aquí. Y esto es lo que me sale. Mi cuadrito se llama DATO. Mira, yo le puse acá DATO. Y le sale este cuadro al usuario donde le dice, ingrese el primer número. Ah, yo voy a ingresar 14. Le doy en aceptar y listo. Eso es lo primero que está haciendo. Y ese 14 que ingresé, ahorita está almacenado en mi variable NUM1. Ahora, Miss, hay que hacer la solicitud para el segundo número. Lo mismo. NUM2. NUM2. Sería igual al INPUT BOX. Es para solicitar. INPUT BOX. ¿Cuál va a ser el mensajito que va a ir? Ingrese. Ingrese. El segundo número. Bueno, listo, coma. ¿Cómo quieres que se llame ese cuadrito? Este se va a llamar DATITO, para que veas la diferencia. DATITO. Cierro paréntesis. Pensiono ENTER y listo. Lo estoy haciendo hasta ahora con estas dos líneas de código. Le estoy pidiendo al usuario que ingrese un número cualquiera. Donde voy a almacenar esos números en mis dos variables. Lo ejecuto con el triangulito. Y ahí me dice, ¿no? ¿Cómo se llama este cuadrito? DATO. ¿Qué me soliciten? ¿Qué me solicitan? Que ingrese el número o el primer número. 14 o 13. Acepto. Y rápidamente me sale mi otro cuadrito que se llama DATITO. Ingrese el segundo número. A 20. Listo, le doy en aceptar. Ya está. Esas variables están almacenando esos datos que voy ingresando. La variable número 1 almacena la 13. Variable número 2 almacena el 20. Ahora, teniendo esas dos variables mismas, ¿qué debo hacer? La operación. Ya tienes una variable que almacena ese dato ingresado. Tienes otra variable que almacena la otra o el otro dato ingresado. ¿Qué haces con estos dos numeritos que están aquí guardaditos? Los voy a operar. Los voy a sumar. Como tú ya has declarado que estos son de tipo número, lo único que haces es utilizar otra variable. ¿Otra variable para qué? Otra variable que almacene la suma de estas dos. Mi tercera variable se va a llamar sum. Así, sum, que va a ser igual a la suma de mi variable num1 más mi variable num2. Esta variable sum, sum, va a ser igual a mi variable num1 más mi variable num2. Pero, mis, no has declarado acá arriba tu variable sum. Si no la declaro arriba, ¿qué tipo de variable es esta? Una variable, no, es de variant. Un variante que puede almacenar texto y número. Por lo tanto, va a almacenar demasiado, va a ocupar demasiado espacio en mi memoria. Si yo quisiera, acá nada más, ¿no? Acá al costado de num2, comita, sum, y listo. Ya las declaré a las dos. Mi variable num1 y mi variable sum serán de tipo enter. Puedo declararlos en una sola línea también, ¿ya? Ahí está. Num1, num2 y mi variable sum son de tipo entero. Ahora, mis, ¿cómo hago para que esta variable sum, que almacena la suma de estas dos, me aparezca mediante un mensaje? Así como le aparece a usted unos cuadritos aquí arriba donde pedimos los datos, quiero que abajo también me vuelva a aparecer un cuadrito con el resultado. Esa palabrita se llama MSGBOX. MSGBOX es la palabrita que vas a utilizar al momento de imprimir el resultado. Yo quiero imprimir, quiero mostrar un mensaje, quiero mostrar el resultado. Utilizo MSGBOX. MSGBOX, Zoom. Muéstrame en un mensaje el valor de la suma, el valor que contiene la variable sum. Eso le estoy diciendo en esta línea, en esta línea de código. MSGBOX, muéstrame en un mensaje la variable sum, lo que almacena. A ver, mis, probemos, miren. La voy a ejecutar, la voy a ejecutar y esto es lo que me aparece. Ingrese el primer número. ¿Qué número quieren sumar? 10, 19. Ingrese el segundo número. 19 más 10. Aceptar. Ahí está. Ahí está mi mensajito con MSGBOX donde me sale el resultado de la variable sum. ¿Cuánto es 29? Ahí está. 29. Si deseas, podrías poner acá un mensajito, ¿no? Mis, ¿podría poner acá un mensajito? Sí, lo puedes poner. Lo puedes poner. ¿Cómo, mis? Entre paréntesis, entre comillas. El resultado, el resultado de la suma es dos puntitos. Y aquí, para que concatenes, tienes que utilizar esta de acá. Esta de acá. Es la i, ¿no? La i volteadita. Para concatenar el texto, el texto, este textito de aquí, más la variable sum. El resultado es, a ver, mis, lo ejecuto y miren. El primer número. Yo soy otra persona, yo quiero sumar 30. 30, ¿más cuánto? Más 45. ¿Cuánto es el resultado? Ahí me dicen, ¿no? El resultado de la suma es 75. Aceptar y listo. ¿Vieron? Esta es otra forma de realizar una simple suma con Visual Basic. A ver, les voy a pasar el código. Les voy a pasar el código. Ajá. El resultado. Exacto. Muy bien, estimado Roberto. Mis. Mis ya nos ha salido en un mensajito. Pero el ejercicio ahí no termina, mis. Usted nos ha dicho que después de que nos salga el mensajito, el resultado tiene que salir en esta celda de aquí. Esta celda se llama C14. Esta celdita se llama C14. Entonces, ¿cómo le digo, mis, para que se vaya mi macro como último a esa celda C14? Fácil, ¿no? A ver, fácil. ¿Cómo hacemos, mis, para que se vaya? Le dices, ¿no? Después de que yo tengo ya esa sumita, quiero que mi macro se vaya a mi hoja. ¿A qué hojita? ¿Dónde está tu ejercicio? Mi ejercicio está en mi hoja 6. ¿Dónde tiene que ubicarse ese resultado? En mi celda C14. Range, range, entre, comillas, C14. Cierro, 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 y entro. ¿Cuál es la última acción que hace mi macro? Después de mostrarme el resultado a través de un mensajito MSG Box, se va a ir a mi hoja 6, que es ejercicio 3, y se va a ubicar en mi celda C14. Y a esta la vamos a colocar mi variable SUM. Ahí tiene que estar ubicado el resultado. A ver, mis, probemos. Probemos. Ejecuto. Me sale el primer número ya, 23. Enter. El segundo número, 34. Aceptar. ¿Cuál es el resultado de la suma? 57. Le voy a dar en aceptar y acá me va a aparecer el resultado. Aceptar. Y me voy acá y mire. A ver, ¿era C14? ¿Seguros? A ver, la hoja ejercicio. Ay, no, es ejercicio 1. Era ejercicio 1. Ya me estoy dirigiendo. No me corrigen, ¿no? Y dices, hoja 5. ¿A dónde te está haciendo la hoja 6? Es hoja 5. Yo dije, carrao, ¿por qué no me sabe? Lo ejecuto. Y ahora sí, 34. Más 45 es 79. Ahora me tiene que aparecer aquí aceptar. Aceptar. Y miren, ahí está, ¿no? 79. Ya me sale. Yo estaba mandándole ya al ejercicio. Acá ya se estaba imprimiendo, ¿no? Ahí ya se estaba poniéndose el resultado. Acuérdense, estamos en el ejercicio 1. Yo pensaba que ya estamos en el 3. Por eso me estaba confundiendo. Ahí está. En la hoja 5, si no me equivoco. Hoja 5, celda C14. Igualo a la variable y listo. Les paso también este código. Les paso. Les paso para que ustedes ya lo tengan presente. Y listo, ¿qué tal? ¿Qué nos pareció este ejercicio donde estamos haciendo ya una operación? Una operación. Declaramos las variables. Declaramos las variables. Luego realizamos la suma de estas variables. En una tercera variable almacenamos esta suma y lo imprimimos a través del MSG box. Y al final, si deseamos, le asignamos a una celda en específico. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? A ver, coméntenme. A ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos acá todavía? Pero es sencillo, ¿no? Claro que hay que como tener algunas, algunas cositas presentes, ¿no? Algunas cositas presentes. Pero con la práctica, estimados, con la práctica, ustedes lo van a poder realizar. Ya con la práctica, todo con la práctica lo van a poder realizar. Como es la primera vez que a veces tocamos macros, ¿no? Y nos podemos complicar. Pero todo con la práctica debemos dominar un poco de códigos, ¿no? Claro, por eso yo les digo, ¿cuál es el truco? Lo que yo hago, ¿no? Cuando yo estudiaba mi primer lenguaje de programación, que en ese tiempo ha sido PSI. ¿Tiene lo que hacía? Una experiencia, ¿no? La profesora igual, ¿no? Tuve la suerte de tener una docente extraordinaria en PSI. Cuando hicimos mi primera introducción al lenguaje de programación, nos mostraba, ¿no? El PSI, que es el único que puedes programar en español. Los otros, Java, Visual Basic, PHP, es en inglés. Pero PSI en ese tiempo fue en español. Y la profesora decía, ¿no? La sintaxe de la programación. Programaba, yo atenta a la clase, a veces no entendía, porque hay que tener también lógica de programación. No es solamente aprenderse las palabras reservadas, sino también tener lógica de programación. Entonces, la profesora explicaba, explicaba, y a veces tomaba ejercicios prácticos, y yo no entiendo de dónde salía. No sé de dónde saca la variable, no sé cómo lo hace. No, no entendía. ¿Qué es lo que hacía? Lápiz y papel. Lápiz y papel. Lo vuelvo a realizar. ¿Qué hago? Me acuerdo en mi mente, ¿no? Yo anotaba, para sumar ya, lo utiliza tal. Para declarar una variable, utiliza tal. Y lo hago, no en el programa, sino en mi cuaderno. Vuelvo a realizar el código, yo lo debo escribir. Escribo dim, con mi manito, sum, suma 1, dim, variable 1, as, integer, as, string, as, doble, boolean, ¿no? Del tipo de variable que sea. Yo lo pongo, lo escribo. Este código, hazlo en tu cuaderno, en tu hoja de práctica. ¿Por qué? Porque hay algunos ides de código que te ayudan, ¿no? A ver, tú trabajas en PHP, puedes utilizar, por ejemplo, tú mismo, hay uno, no me acuerdo bien el nombre. Pero tú vas trabajando y empiezas a declarar una variable y te ayuda. Hay un mensajito de ayuda. Seleccionas, vas haciendo tu bucle por ahí, estás poniendo, ya te ayuda. Entonces, te autorrellena, te autorrellena. Entonces, tú ya a veces ni te acuerdas cómo se inicializa, a veces ni te acuerdas cómo lo haces. Pero a ver, escríbelo en tu cuaderno. Tu cuaderno no tiene autorrelleno. Tu cuaderno no tiene autoayuda. Entonces, tú tienes que acordarte, uy, ¿cómo era? ¿Ya cómo se ponía? Ya sí. Lo volví a hacer. Lo que la misa hacía en código, lo volví a escribir, lo volví a hacer. Y luego analizaba qué es lo que ha hecho, cómo ha llegado a esa conclusión, por qué ha utilizado tal cosa. Siempre me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo haría yo? Primero a veces lo hacía yo y luego lo volví a ejecutar, ¿no? Línea por línea. ¿Qué es lo que hay aquí? Y luego me voy a esta variable, luego regreso, aquí hago la suma, y luego comparaba con lo que hacía la mesa. Y notaba ahí que me había faltado una coma, que me había faltado declarar una variable, que me había comido tal vez una línea por ahí. Es muy bonito el mundo de la programación. Es muy bonito. Pero es práctica, es constante práctica. ¿Ya? Eso sí es 100% práctica. Si no practicamos, nos olvidamos. Por eso siempre anoten, 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 y cuando puedan, vuelvan a repasar. A ver si me vuelvo a acordar. Cierro la clase y, a ver, me voy a acordar cómo se declaraba una macro. Listo. ¿Cómo haría si me quiero ir a la hoja 10 a la celda F11? Ah, ya. Ah, utilizaría esto. Si quiero hacer una suma, lo que tengo que hacer es solicitar. Pero antes tengo que declarar mis variables. Ahora, mi suma va a ser de números enteros o de números decimales. Ah, voy declarando. Y voy avanzando así y hasta voy a llegar a un momento en el que me va a ser mucho más fácil. Ya, pero sobre todo entender, ¿no? ¿Por qué estoy poniéndose a variable? ¿Por qué estoy trabajando de esa forma? ¿Listo? Pero es fácil. Debemos dominar. ¿Por qué está que no explica algo sencillo? Es porque está que no explica algo sencillo. En sí, esto es un ejercicio sencillo, ¿no? Es una suma básica en Visual Basic. Es una suma básica y lo estamos aplicando, ¿ya? Es sencillo nada más. Hay más, ¿no? Hay código un poco más complicado donde tienes que hacer validación, donde tienes que llamar, tienes que utilizar más palabras, tienes que concatenar, tienes que convertir. Hay otras cosas, ¿no? En este caso estamos haciendo lo básico, lo básico. ¿Ya? Ahora sí, dejemos esto atrás y nos pasamos al ejercicio 3. Es otro ejercicio un poco más subidito, ¿no? Es un poquito más subidito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo este dato, importe facturado. Si es que este importe facturado supera los 5,000, debo hacerle un 15% de descuento al cliente. Si es que este supera los 5,000, ¿ya? Si es que este supera los 5,000. Si no, si no supera los 5,000 soles, su descuento será 0, 0%. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Lo vas a hacer a través de tu función, sí, porque también nosotros tenemos funciones condicionales, ¿verdad? La función sí, por ejemplo, la que todos conocemos, la función sí, te permite evaluar una condición y a partir de esta condición te da verdadero o te da falso. ¿Verdad? Claro. Lo mismo aquí. Esto tú lo podrías hacer con código. Pero ¿cómo lo hago? Digo, con funciones. ¿Cómo lo hago a través de visual? De la siguiente manera. Miren, me voy a crear otra macrito. SAC, que se va a llamar descuento. Descuento. Así se va a llamar mi nueva macro. Esta macro tiene que evaluar. Si el monto que está en esta celda, ¿cómo se llama la celda? La celda B11. Si el monto que está en esta celda B11 es superior a 5.000, es superior a 5.000, entonces hacemos el cálculo del 15%. Caso contrario, caso contrario, ¿no? Esto sería 0%. No habría ningún descuento. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Vámonos a visual. Acuérdense el nombre de la celda B11. En visual también tú utilizas una condicional, que es el IF. En español es SI, en quecho es IF. Digo, en inglés es IF. IF. Entonces, aquí vamos a hacer uso del IF. Este IF es el SI. Yo le pregunto, ¿no? Si el valor de esta celda es mayor a 5.000, entonces hacemos el 15% de descuento. Si no, si no, es el 0%. ¿Cómo hacemos eso? Lo puedes hacer a través, vamos a hacer uso de nuestro IF, ya, de nuestra condicional IF. Así. Pongo IF. SI. Así le pongo, ¿no? SI. SI. SI, ¿qué, Miss? ¿En qué hojita está tu ejercicio 3? En la hoja 5. En la hoja 5. En la hoja 5 está ahí mi, mi, aquí me voy, mira, mi celda B11. En mi hoja 5 está mi celda B11. Y si, 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 hoja 5, hoja 5, le estoy poniendo hoja 5, hoja 5 punto range, punto range, acá, ¿no? Si mi hoja 5, punto range, ¿cómo se llama? B, ahí ya me olvidé el nombre. B11, ¿no? B11. Ahí está. Si mi hoja, o sea, lo que le estoy diciendo aquí es lo siguiente, a ver, es lo siguiente. Le estoy indicando a mi macro, le estoy indicando a mi macro que se vaya a mi hoja, a mi ejercicio hoja 3, a la celda B11 para que evalúe, ¿no? Evalúe si es que esa celdita, if, else, ¿no? Excelente, excelente. Evalúe si esa hojita, ¿no? Si esa hojita es mayor a 5,000. A 5,000 es lo que le estoy diciendo, ¿no? Si es que es mayor a 5,000, tiene que hacerme un 15% de descuento. Entonces, es lo que voy a hacer en este momento, ¿ya? Lo puedo hacer así, haciendo uso, haciéndole un llamado, ¿no? Que se vaya a mi hoja 5, a mi hoja 6, era hoja 6 incluso, a mi hoja 6, que se vaya a mi hoja 6, punto range, y ahí que me evalúe. Esta es una forma. La otra sería simplemente haciendo referencia al rango. Si el rango o la celda B11, la celda B11, si la celda B11, punto, value, ¿qué quiero decirle? Si el valor de la celda B11, si el valor de la celda B11, este value es el que me va a sacar el valor, el número que contiene la celda B11. Si el valor de la celda B11 es mayor, ahí está, mira, mira, tu, tu, tu michi, ¿no? Tu, tu piquito, tu piquito. ¿Es mayor a qué? ¿A 5,000? ¿5,000? Entonces, aquí vas a utilizar el DEN. Entonces, ¿qué sucede? Si, si mi celda B11 es mayor a 5,000, entonces, D, entonces, ¿qué sucede? Hay un descuento, mis, hay un descuento del 15%. Necesitas una variable. ¿Dónde vas a almacenar esa operación que vas a hacer? Ah, cierto, mis, necesito una variable. Entonces, tú le vas a poner. Tu variable se va a llamar DES, de descuento. Des va a ser igual, DES va a ser igual, ¿a qué? Al número de tu celda B11 por el 15% para sacar ese descuento, ¿no? Allá. Esta variable DES va a ser igual al número, al monto que contiene mi celda B11, B11 por, Recuerda que utilizas el asterisco, me olvidé. Aquí nos falta el value, no te olvides. ¿Por qué el value, mis? Porque estamos, estamos sacando el valor, no estamos tomando el valor que contiene la celda B11. Si mi celda B11, el dato, el valor que tiene mi celda B11 es superior a 5000, entonces, que me haga un descuento del 15%. ¿Cómo calculo el 15% de algo? Tengo que multiplicar, ¿no? El número que está en mi celda B11 por el 15%, que sería 0.15, ¿verdad? Sí. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. El valor de mi celda B11, el valor de mi celda B11 es superior a 5000, entonces, que se haga esta operación. Tomamos el valor de la celda B11 y lo multiplicamos por 0.15. Y ese sería el 15% de ese valor. Si aquí hay 6500, ¿cuál sería el 15% de 6500? Ah, el 15% lo sacamos multiplicando este monto por el 15 o por el 0.15. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición? Que la celda, que el valor que está dentro de la celda no supera los 5000 soles. El C, a su contrario, si no se cumple esta primera condición, entonces, el descuento va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque hemos dicho que aquellos que no tengan, que no tengan, o que no superen los 5000, el descuento es 0. El descuento es 0. Para cerrar esta condicional, en, if. Y cerrando con en, if, cierro el if que he abierto esta condicional. Cierro. Pero, Miss, el resultado, el resultado, ¿dónde lo vamos a visualizar? El resultado, ¿dónde lo vamos a visualizar? Lo puedes visualizar a través de un mensajito, de un MSG Box. Entonces, hago lo siguiente. Hago lo siguiente. MSG Box, MSG Box, y entre comillitas le pongo, ¿no? El resultado, el resultado es es, ahí le voy a poner un espacio, es la concatenó con el descuento. Si se cumple que el valor de la celda B11 es superior a 5000, va a mostrarme el 15% de ese monto. Caso contrario, el descuento va a ser 0. Es decir, si es menor a 5000, obviamente el descuento es 0. Me va a imprimir el valor de esa variable. Pero a mí sería bueno que declaremos la variable. Sí, vamos a declarar la variable. ¿Cómo se declara esta única variable que estamos utilizando? Des. Ah, le pones div. Div, des. ¿De qué tipo va a ser esta variable? ¿Cómo va a almacenar también decimales? No puede ser de tipo entero. ¿Por qué, Miss? Porque de tipo entero solo me va a permitir o me va a mostrar solo números enteros. Pero a veces cuando nosotros sacamos el porcentaje, casi nunca es entero. Sale con sus decimales. Entonces, cuando vas a tener una variable que va a almacenar números enteros, pero también decimales, esta va a ser de tipo boolean. ¿Ya? De tipo boolean. Este de acá, ¿no? Boolean. Listo. Entonces, ya tienes acá tu variable declarada, tu if, que es donde estás preguntando. Si la celda B11 es mayor a 5000, entonces, un 15%. Caso contrario, cero. Cero. A ver, Miss, la ejecutamos. Mira, la ejecuto. El resultado es verdadero. Listo. A ver, me está saliendo en este caso. Perdón. boolean es para verdadero y falso. Doble. Doble. Es el que tenemos que utilizar para números decimales. Perdón, me estaba confundiendo. Boolean es para que te salga verdadero o falso. Y doble, doble, es para que te acepte números decimales. ¿Ya? Ahí siempre con las variables. Listo. Ahora sí, ejecuto y me dice, el resultado es 975. ¿Será cierto que el 15% de 6500 es 975? A ver, compruébenlo. Compruébenlo si es cierto. Vamos a irnos a la calculadora. Por ahí alguien me dice, no, Miss, no creo que nos esté haciendo el cálculo. Vamos a probarlo acá, mire. 6500 6500 por por aquí pongo el por 0.15 Listo. Igual 975. ¿Era correcto? Sí. Mira, lo vuelvo a ejecutar y me dice que es 975. Otro monto, Miss, a ver, cámbialo. Listo, prueba, a ver, cámbialo, ponle solamente 6000. El 15% de 6000, ¿cuánto sería? Me voy aquí, lo ejecuto y ahí está. 900 sería el 15% de 600. ¿Qué pasa si el monto no supera, Miss? ¿Qué pasa si el monto no supera los 5000? Por ejemplo, alguien ha facturado este mes solo 4000 soles. Imaginemos. Solo 4000 soles. Voy a ejecutar la macro a este botoncito para no estar yendo otra vez al editor. Ya, lo voy a asignar. Listo. ¿Qué pasa si es 4000, Miss? Ejecuto la macro y me dice que tu descuento es, a ver, por ahí está haciendo un corte, ¿no? Ejecuto desde, mejor, desde el editor. Ejecuto y me dice, ¿no? El resultado es cero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el descuento para aquellos que son inferiores a 5000 va a ser cero. 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 Entonces, ahí nos está saliendo nuestro primer IF donde le indicamos si es que el monto supera los 5000, entonces que nos multiplique o que nos saque el 15% de ese monto. Caso contrario, es cero. El descuento aquí debería ser, ¿no? El descuento, el descuento es, así mejor. El descuento es, y listo. Me dice aquí que el descuento es cero. El descuento es cero. Si cambiara por 8000, imaginemos, pues hemos vendido 8000. Listo, la ejecuto, la ejecuto y ahí está, ¿no? El descuento sería 1200. De los 8000 que tiene que pagar menos el 15%, menos 1200, ese sería el resultado que debería pagar. 8000 menos 1200. Listo. ¿Qué tal nos ha parecido? Les envío el código, les envío el código. El descuento es. No tengo que declarar la variable descuento, sino lo hemos declarado aquí. Es de tipo doble. De tipo boolean es para verdadero y falso y de tipo doble es para aceptar decimales. ¿Ya? Decimales. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Nos ha salido? ¿Nos ha salido? Coméntenme. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Ahora sí, similar a esto, igualito, similar, es el ejercicio 2. Es el ejercicio 2. Tienen que ingresar acá una nota. Por ejemplo, mi estudiante se ha sacado 18 como su nota final y acá me tiene que aparecer el estado. aprobado. Si esta nota es mayor a 10.5, el estudiante tiene que estar aquí aprobado. Si es que es mayor a 10.5, es aprobado. Si es que mi estudiante se ha sacado 08, 08, aquí tiene que decir desaprobado. Quiero que lo hagan para la siguiente clase. ¿Ya? Quiero que lo hagan en este ejercicio. Intenten hacerlo. A la mitad hasta el if. Ya, si es que por ahí no nos guiamos para que nos muestre aquí, ya les ayudo. ¿Ya? Pero que lo hagan hasta aquí. ¿Ya? Guardamos la macro, por favor, guardamos la macro como un libro habilitado para Excel. Un libro habilitado para macros, perdón. Seleccionamos, clic, libro habilitado para macros y la guardamos. ¿Ya? No lo dejen así, no lo dejen así porque si no, no se va a guardar sus macros. ¿Listo, estimados? Sí, me dicen por ahí. Muy bien, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. Quédense todavía, no se retiren porque le voy a dar pase a Valeria, practiquen.